Señor Dios Nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra En toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus dedos la luna Estrellas que has creado Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Lo hiciste Poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando Sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste Bajo sus pies Señor Dios Nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra En toda la tierra Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Todo lo sometiste Bajo sus pies Bajo sus pies Señor Dios Nuestro Qué admirable es tu nombre en toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Gloria a Dios El ser humano Este es el esposo